hola soy el creo que soy el profesor ok entonces ok en la unidad 3 ustedes tenían conceptos genéricos como son revisar y decidir como y cuando desarrollar el proyecto integrado revisión de tiempo de entrega y de los roles establecidos y procesos de reflexión o sea que el tópico que tenemos que ahí es de los tiempos de entrega los roles establecidos y procesos de reflexión esa parte es la que le falta a muchos hola digamos esta parte de aquí hola vamos a ver la actividad pero no te escucho bien no esperamos un minuto en el foro tiene lo anterior la semana 3 y denme un minuto y aquí en la actividad tienen de los conceptos revisión de tiempo de entrega y roles establecidos esos son los roles que van a tener cada uno en el proyecto los tiempos de entrega que planificaron y el proceso de reflexión en cuanto a al proyecto en sí y la actividad uno dice de esa unidad dice elaborar un cronograma para designar los tiempos de tareas planificadas para el desarrollo de proyectos y realizar y realizar el proceso de reflexión sobre el desarrollo de la etapa o sea que vamos a ver aquí vamos a comentar sobre el cronograma y los tiempos de asignación a las tareas si hicieron si hicieron alguna planificación que deberían para la para el proceso del proyecto y alguna reflexión sobre las diferentes etapas que vamos a chequear ok de esa parte que estoy trabajando hábleme claro y a sinceridad porque tenemos el día de hoy y el jueves para concluir pero necesito saber que tienen de duda de ahí y que más necesitan para avanzar en esa parte vamos hablando si tienen cero cero me dicen si no tienen si tienen un poco ya uno me dijo quien fue o leí o de link que ya para la tercera parte yo estaba casi listo dígame lo demás Yamil y Manuel Freddy yo tengo una duda dime Ochiha con respecto a la actividad eh 2 de la unidad 2 que duda tiene eh el proyecto por lo menos el grupo mío trata sobre una eh aplicación móvil si es posible web también entonces aquí piden por ejemplo incluyamos las tareas que vamos a hacer e incluso a calcular el presupuesto si pero como yo no tengo idea cómo se hace una aplicación y cuánto vale un dominio se me dificulta esa parte Ochiha dime qué tú deberías hacer en ese caso o sea siéntete ok dame un minuto de cabeza fría y dime qué tú deberías hacer analiza la pregunta que tú me hiciste tú no tienes eh idea de la aplicación no sé cuáles son los pasos para hacer una aplicación por eso no puedo distribuirlo no no ok bien ok debieron investigar una parte en cuanto a eso te voy a comentar te voy a dar la idea por ejemplo ok déjame visualizarte a la pantalla eh esa es la actividad ¿verdad? correcto por ejemplo la actividad tuya en la aplicación móvil ¿verdad? si si la aplicación móvil va a llevar la siguiente estructura tú vas a tener que tener aunque debería haberlos investigado todos ustedes para saber más o menos la estructura del departamento o del equipo que tienen que tener para saber lo que van a desarrollar investigar recuérdense que ustedes tienen que autogestionar los conocimientos en esta parte tiene lo siguiente tiene una analista dentro del equipo tuyo un rol de analista es la persona que va a analizar eh el entorno ¿verdad? la aplicación o sea la población o sea que va a dirigir a la aplicación la población que va a afectar eh que va a ofrecer que dispositivo va a utilizar ¿no? entonces el analista lo que hace un análisis de entorno la necesidad de la aplicación que que van a plantear y los beneficios que van a plantear cómo va a funcionar ideas generales eso hace el analista la necesidad realmente de que la aplicación sí se requiere y que va a aportar esa es la primera parte del analista bien luego tú vas a tener eso es personal de posiciones vas a tener eh digamos podría ser un diseñador pero en este que en esta parte el diseñador lo que haría del lado de la aplicación sería como esquematizar crearle algunos esquemas unos cuadros unas tablas para más o menos dar una orientación tipo de aplicación y cómo lo van a a ir realizando el analista te va a dar la necesidad el mercado la población que va a aportar ok entonces el diseñador más o menos prescinta una visión de lo que ustedes van a hacer ok vamos a desarrollar una aplicación dibujan que se yo un esquema tentativo tentativo ok de lo que podría ser un par de tablas la población quizá un par de gráficos ok el diseñador realmente en esta etapa y el analista va a presentar datos muy genéricos vamos a decir genéricos ok luego viene eh la parte de los desarrolladores eso ya como el equipo de sí estoy hablando de cómo se hace la aplicación viene entonces los desarrolladores uno tú vas a tener dentro de tu equipo de desarrolladores un desarrollador front-end que va a ser la persona que va a diseñar a diseñar los formularios la parte visible de la aplicación todo lo que es chulería todo lo que es formato ergonómico todo lo que todo lo que se puede visualizar para poder trabajar la aplicación entonces luego tú tienes el desarrollador back-end que es el que desarrolla el que tira código ¿no? el que te va a crear el que va a crear los programas el que va a hacer la captura de los de los datos eh el que va a gestionar o manipular los datos que se capturen a través de los formularios que diseñen los él o los programadores o los desarrolladores front-end ¿no? front-end es formulario bank es lógica ¿ok? entonces ¿qué sigue después de eso? eh o sigue viene entonces eh hacia dónde va a los datos entonces viene la parte de eh sería VDA o o gestores o personas que se encarguen de eh dar el soporte en cuanto soporte y creación de las bases de datos que sería el intermedio entre el front-end el back-end y los datos van entonces a base de datos o sea lo que veo lo que veo que hace el front-end lo que eh capturo y enlazo a la base de datos que lo hace el front el back-end perdón back-end o sea front-formulario back-end el que trabaja con la lógica interna del programa y enlaza esos datos que se capturan a través del formulario lo enlaza a la o lo conecta a la base de datos entonces en la base de datos hay una una interacción los el equipo de base de datos interactúa entonces con ambas partes porque los formularios tienen que tener las mismas estructuras o campos idénticos a lo que contengan cada tabla de la base de datos bien a esa parte debe ser similar o sea que el personal que trabaja en base de datos debe tener un total eh contacto muy claro y preciso con lo front-end con lo que van a diseñar el formulario pero de igual manera los que van a trabajar back-end que es la lógica que van a hacer comparaciones de campo van a hacer validaciones de datos van a hacer una que otra informaciones que tienen que ver con toda la tabla y con los formularios también tiene que tener todas las informaciones de las bases de datos y la tabla ok te mencioné tres lugares digo tres lugares varios lugares que son los principales que con lo que se trabaja una aplicación móvil o ya sea de cualquier tipo debería tener también tu equipo o sea de tu equipo de trabajo debería tener para hacer tu aplicación la persona de soporte o sea que si ustedes son tres cuatro o cinco van a tener que tomar varias varias posiciones al mismo tiempo la persona de soporte que haría en este caso va bien cargado porque número uno tanto el desarrollador eh back-end y front-end bien y los los gestores de base de datos las personas que se encarguen de 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 hacer eh la administración de la base de datos como crearla tienen que saber a los dispositivos que se va a enfocar la aplicación bien bien esto porque por si dime yo 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 me perdí un chico porque tuve que parar un segundo ay 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 tanto que yo explique ya tanto que yo explique a la madre dos minutos dos minutos porque en dos minutos está la clase completa que yo te explique a donde tu te quedes a donde tu te quedes pero dos minutos yo explique mucho pero ¿eh? espérate 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 dime Teodosia está grabando la reunión se puede más tarde bueno eh Manuel ¿dónde te quedaste? ok ok espérate Manuel mira esta es la grabación porque lo que le explique a los muchachos fue una estructura completa Jochia hasta ahí donde yo explique tu ¿está claro? sí ok entonces Manuel ok Manuel entonces oye para que recapitule y lo no no está bien pero como estaba escuchando ¿para qué ni eso? oye ya estamos programados no está bien no lo que pasa es que Jochia me dijo que no tenía ni siquiera la idea de cómo se va a crear la aplicación y yo le dije más o menos le explique la estructura de del equipo que se puede utilizar en cuanto a recursos humanos para la creación de la de la aplicación entonces vuelvo y repito nada más recapitulando una sola parte eh Jochia tú vas a tener o varios de los compañeros tuyos van a tener que hacer uno o dos roles en el equipo primero el analista que va a ser quien capte todas las informaciones de las necesidades de la aplicación hacia va hacia dónde va dirigida eh la población todo lo que es teórico el diseñador que presente un esquema tentativo de la aplicación un esquema tentativo eh eso es decir lo presenta ok da un minuto eh dame una dame una dame un minuto Manuel espérate entonces eh eh los desarrolladores que son front end y back end que te explique la diferencia y el rol de cada uno y el equipo que te va a gestionar o los muchachos que van a gestionar la base de datos y por último el soporte porque el soporte debe saber por ejemplo eh cómo se va a instalar la aplicación los futuros problemas que pueda la aplicación para el soporte eh y el entrenamiento tanto de de usuario final sí el entrenamiento de usuario final ¿no? o sea tiene que saber eso y esos manuales de de por ejemplo manejo de la aplicación como de soluciones no es el problema de la aplicación tienes que crear los soportes teniendo contacto con los tres departamentos o los tres roles anteriores que son desarrollo que son base de datos y que son front end y back end ok con eso todo bien entonces ahora como tú me dijiste que no tenía idea de cómo se creaba una aplicación más o menos te di una idea ahí te voy a llevar entonces en que la lista de tareas que tú vas a necesitar en la aplicación eh vas a necesitar el equipo que te va a analizar por ejemplo la tarea que que sea para levantar la información entre el mismo entre ustedes mismos para hacer una un diseño de tentativo eh luego aquí abajo las responsabilidades son las mismas personas en las actividades que se asignen van a tener van a tener que leer ahí más o menos en algún tipo de sistema que ya esté hecho para que vean la estructura de cómo se hace y cómo de esa parte yo voy a decirle busco también algo para que lo coja como marco de referencia bien las responsabilidades que va a tener cada una de las actividades que tiene esa persona dentro del proyecto ¿verdad? y las tareas que van a realizar ¿profe? sí ¿quién me habló? yo entiendo todo nítido porque yo sé cómo funciona el equipo de desarrollo yo lo que pregunto es eso para el trabajo final de la carrera claro lo que le pasa es que atiendeme por eso que estoy deteniendo hace rato Ochiame me preguntó que tenía una duda en cuanto a la parte de la actividad porque él nunca ha realizado una aplicación y tiene que hacer eh 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 parte de la actividad y no tiene idea entonces eso es lo que yo le estoy aclarando a él para que vaya teniendo la idea de que él va a ir necesitando para el proyecto ¿entendiste? y esa es la estructura final pero para que él vaya teniendo la idea de que tiene que plasmarlo en el presupuesto desde el inicio del proyecto ¿entendiste? ok 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 bien entonces Ochiame lista de material ok si ya tú más o menos sabes lo que va a utilizar el personal más o menos eso es determinando tomando en cuenta eh que tu aplicación va a ser móvil quizá va a utilizar varios equipos informática eh va a utilizar desktop va a utilizar tablet algunos celulares aplicaciones adaptadores tú tienes que investigar o el equipo tuyo tiene que investigar que tú requieres para que una aplicación eh de orientada a dispositivos móviles te funcione tanto para la elaboración como para las pruebas ve entonces de ahí tú vas sacando internet ¿verdad? quizá re sencilla eh eh que más tú puedes utilizar algunas aplicaciones o sea que aplicaciones tú vas a utilizar para desarrollar también que son insumos hay pagada no pagada bien entonces tomando en cuenta que ya tú tienes una idea más o menos del personal que va a utilizar de cada cosa que va a utilizar las actividades que puedes eh llevar a cabo por ejemplo el analista tú vas a decir ok yo voy a aplicar cuestionario por eso cuestionario que lo voy a aplicar lo voy a aplicar eh suponiendo porque ustedes tienen que aprender aprender la cosa de ahora como si fuera real tú lo vas a aplicar a una empresa porque eh la aplicación tuya de per se va orientada por ejemplo a una empresa por ejemplo una institución pública entonces tú vas a tener que crear algún tipo de formulario para levantar las informaciones vas a tener que quizá luego que crees un formulario eh diseñar gráficos presentar alguna evidencia escrita o sea tiene que preparar un informe eh de por qué esa aplicación tú no la va a instalar porque la necesidad de tal y tú viste que si tú entras esa aplicación o crees esa aplicación eh va a subir algún tipo de servicio en la empresa o la sociedad de esto de esto de lo otro y va a aportar tal cosa que le puede eh generar algún tipo de beneficio a quien tú dirija la aplicación ok bien o sea tú tienes que teorizar muy bien en esa parte tú utilizas recursos en esa parte quizá hay gasto entonces quizá tú dices el levantamiento de información según la 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 aplicaciones que usted va a la aplicación que va a desarrollar se van a utilizar materiales de tal tipo eh internet esto esto lo otro eh para levantamiento de información que quizá tenga un costo de tal cosa o que tú vas a imprimir o que tú vas a diseñar esto o que vas a utilizar a manda ancha a de servicios de internet o que sea tú vas a suponir pero una suposición que vaya pegado a lo que tú vas a hacer y le vas a poner un precio entonces ¿cómo tú determinas el precio? el precio tú lo puedes determinar haciendo consultas eh por ejemplo en qué tiempo estás en la la investigación dos semanas y que tú vas a utilizar ah internet de tal tipo de tal tipo ¿cómo? ¿qué costo me lleva eso? tú supones materiales hojas lo que hay imprimir lo que sea supone ahí más o menos una cantidad que tú consideras bien entonces y cuando a la lista de materiales tú vas a calcular bueno si necesitan tanta máquina tanto vento tú cotizas tanta máquina en tiempo real cuántas máquinas por ejemplo se pueden utilizar para el equipo que yo veo a el equipo de trabajo que yo tengo o voy a crear por ejemplo cuáles tienen que tener equipos de tal tipo de tal tipo con tal característica más o menos porque la máquina tiene que hacer esto y esto y lo otro con monitores de tal tipo en diferente dimensión diferente resolución tú investiga o tu grupo investiga eh cuáles son los equipos ideales para un equipo de programa un un digamos un equipo de desarrollo eh para aplicaciones móviles o sea si yo voy a desarrollar aplicaciones móviles cuál sería la estructura que yo tengo que tener como equipo de desarrollo y que yo pueda manejar mi base de datos mi aplicación y este lo tú investigas y en un supuesto entonces a esos equipos después tú investigas tienen que ser máquinas de estas monitores de tanto esto y lo otro entonces tú le pones un valor acercándose a lo real cotiza tú mismo por internet cuál es el equipo de esto cuánto me cuesta yo necesitar 5 ah 5 por tanto me aceptan ok bien y eso es por ejemplo también el internet cuánto va a utilizar cuánto hay la banda ancha si va a tener UPS inversor o sea tú vas a poner todo lo que tú vas a necesitar en cuanto a material y herramientas para tú en el transcurso de tener una idea de cuánto puede eh de costo tener tu proyecto ok entonces qué otra cosa más tú necesitarías quizás eh la arquitectura vamos a decir la arquitectura sí eh o la ubicación o el lugar donde tú vas el inmobiliario donde tú vas a trabajar si vas a trabajar directamente en una empresa o necesitas un local comercial un local de trabajo que tenga por ejemplo ahí vienen otra vez de acondicionamiento como aire acondicionado eh luz ininterrumpida eh el nuevo servicio de internet vigilancia porque tú requieres de esto equipo de backup porque tú tienes que guardar información o sea ahí te investiga te aconsejo ahí que te investigue por ejemplo costo de un data center sencillo ¿no? y ahí más o menos tú tienes una idea de lo que vas a hacer dime si te aclaré la idea o te di más o menos la noción de lo que tú tienes que dar hace sí ya lo tengo más claro ya lo tengo más claro ahora tienes que trabajar con tu equipo y el abuelo de esa parte ok ¿quién tiene más dudas de lo que tiene que hacer? hello así como me dijo Chuega que tenía dudas en esta en tal parte esta parte porque no había dicho así mismo que lo demás quiero que hablen conmigo dígame Saludos profesor y Miguel eh eh o sea según lo que estoy entendiendo ahora el presupuesto lo vamos a hacer en base a lo que nosotros necesitamos como desarrolladores para hacer la aplicación no lo vea no lo vea nada más como desarrolladores pero como como equipo de trabajo ojalá como equipo de trabajo dentro de lo cual están los desarrolladores de todo el equipo de trabajo todo lo que tú vas a necesitar para tú desarrollar tu proyecto que incluye lo que tú me acabas de decir ahora mismo ¿entendido? o sea es como que es como que tú armas una gran telaraña ¿verdad? entonces tiene varios componentes y tú tienes que tomar en cuenta todos los componentes desde el que barre desde el que recoja la basura desde el que vigila el local donde ustedes están trabajando desde el que presta servicio de luz desde el que presta servicio de internet desde el que quizás te haga una consultoría legal porque te dice oye tú tienes que utilizar tal software para evitar que te haga una demanda por derecho de autor o sea ustedes tienen que aprender o sea no es que le va a salir perfecto ahora pero aprender a coger todos los detalles en cuenta porque realmente al final del día en cualquier proyecto que ustedes desarrollen eso se le va a reflejar ok le hago un comentario por ejemplo imagínense que no hacen una investigación de los software que pueden utilizar porque ustedes también tienen que tomar en cuenta que que por ejemplo IDE o que el lenguaje de programación va a utilizar o que gestor de base de datos va a utilizar porque porque si en el momento que ustedes van a hacer un proyecto le dice que usted tiene ustedes me dicen bueno nosotros vamos a utilizar Visual Studio ok perfecto muy bien y voy a utilizar SQL Server ok perfecto muy bien perfecto y en cuanto más o menos eh 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 ustedes estiman que está el costo de cada una de esas aplicaciones cuando ustedes van a cotizar porque por ejemplo que ustedes saben el precio de Visual Studio la versión que se da ustedes nada más entran a Microsoft y le dicen la versión es tanta para desarrolladores para esto y para esto tiene tal precio tal precio y tal precio eso quiere decir que si usted utiliza software pagado verdad el costo el costo de producción de su aplicación tiene que asumirlo también el presupuesto ok dentro del presupuesto porque usted dice ok yo voy a hacer una aplicación pero la voy a hacer por ejemplo quitando que no es un software pagado lo voy a utilizar porque lo voy a hacer con con PHP lo voy a hacer con PHP o con Java o con Java y voy a utilizar MySQL que son gratis o sea son open source no tengo que pagar bueno ahí se está beneficiando con el costo de software que son bastante caros si fuera Microsoft por ejemplo si ponemos MySQL y SQL Server MySQL no te sale por nada SQL Server te sale por un ojo y la mitad del otro y lo que significa que cuando usted compre un software ¿verdad? ese software no es suyo eh nuestra vida tenga no ese software requiere actualización ese software tiene un tiempo límite de vencimiento o sea si usted compró por ejemplo por decir que hasta tiene que tomar cuenta el sistema operativo si usted tiene la versión por ejemplo xp este suponiendo en un caso xp de sistema operativo y ya ninguna aplicación en la actualidad le coge en xp usted requiere una actualización eso requiere que la aplicación que usted hizo hola eh debió tomar en cuenta el costo de actualización para cuando vinieron y aparte de eso también el costo de mantenimiento de esa aplicación le estoy dando la idea más o menos de todo lo que ustedes tienen que tomar en cuenta eso no es que se abrumen sino que lo anoten tan tan y lo pongan de forma preliminar la ventaja es que cuando usted presenta un proyecto y usted sabe lo que usted quiere y usted hace la estructura del lugar usted puede quitar y poner agregar o eliminar y entonces le va dando forma eso a usted le va a dar capacidad de desarrollar la habilidad para que en cualquier momento que tengan que plantear un proyecto y entiéndase por proyecto cualquier aplicación que usted tenga que crear para vender en el mercado a una empresa cuando usted tenga que plantearlo usted tenga todas las ideas y detalles del lugar queda entendido si o no correcto correcto quien más tiene alguna duda hablen ahora nadie más pregunten pregunten porque yo lo que estoy haciendo es moldeando lo que usted va a necesitar Carlos profesor yo llegué tarde pero baja la música baja la música o no se puede escuchar que llegué tarde que llegué tarde profesor eh que es lo que entonces tú vas a tener que ver la grabación si tú tienes alguna duda si tienes alguna duda entonces hazme la pregunta de cualquier duda que tú tengas con relación a la unidad 2 y la 3 ok bien quien sigue quien tiene alguna otra que obtener alguna otra pregunta nadie más hagan su pregunta ya ya todos más o menos tomaron en cuenta todos y todo lo que yo le dije digo dime Miguel eh eh solo para confirmar la pregunta anterior esto o sea lo que es el la cotización se va a hacer tanto en el negocio de nosotros como empresa hasta llegar al cliente en este caso el negocio o todo lo que requiera insumos mano de obra materiales todo lo que conlleve gasto tú tienes que incluirlo en el presupuesto ok si tú vas a utilizar qué sé yo un espacio en la nube y vas a tener que pagar eh por ejemplo aclaro este y lo otro entonces tú estipulas que por lo menos por uno o dos años si claro te cobras por ejemplo cuatro mil pesos por un espacio en la nube al año multiplícalo por cuatro o cinco le dices bueno el espacio de uso en la nube o disponibilidad en la nube tiene una duración de cinco años a partir de los cinco años hay que hacer una renovación con tal cosa tú lo pones en tu presupuesto haciendo la aclaración de que se vence se vence porque así tú lo vas a dejar pago o lo vas a esquematizar que cada cinco años entonces la empresa o a los cinco años la empresa suma el gasto del hosting o espacio en la nube ¿entendiste? por ponerte una idea porque también tienen que cuidarse en la salud en cuanto a eso cuando ustedes eh hablan de un proyecto tienen que saber cuáles son los gastos o costos que van a asumir y hasta que tienen por ejemplo si ustedes compraron porque van a vender para que van a crear un proyecto con licencia entonces esa licencia usted le dice le especifica en el contrato o acuerdo que usted haga al momento de elaborar la aplicación usted dice bueno mi aplicación eh va a utilizar eh por decir por ejemplo eh una licencia de para SQL Server que tiene una vigencia de cinco años ya a partir de los cinco años entonces el usuario el usuario si es una empresa tiene que asumir el costo de el nuevo licenciamiento o la actualización porque dentro de cinco años usted no va a pagar ese dinero porque entonces usted va a trabajar por inglés ¿entienden? ustedes tienen que aprender a que hacer su trabajo claro preciso por la ley con todos los derechos del lugar pero a cuidarse también a que el mañana algo que les rindió por ejemplo de un beneficio de algunos cincuenta doscientos mil trescientos mil pesos hoy en día ustedes no tengan que pagarlo dentro de tres años porque una cláusula del contrato no especificó que usted ese gasto era hasta tal tiempo tenía una vigencia entonces viene entonces la empresa o quien sea y le dice no usted en ningún momento no especificó nada de eso o sea que yo lo puedo demandar y usted tiene que asumir en el pozo de esto por el tiempo que yo dije ven eso es lo que le va a pasar también por eso en cada detalle que usted especifique en el planteamiento del proyecto tiene que ir tomando todos los detalles todas todo 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 el primer objetivo que usted tenga claro su proyecto muy bien que cada uno de los componentes del grupo tenga claro la función que va a realizar desde la elaboración o el planteamiento del proyecto que son las ideas que se pueden modificar y pueden ser precios pero tienen que investigar todo lo que conlleva realizar su proyecto y todo lo que interviene o involucra realizar su proyecto pero muy a fondo tómenselo en serio porque muy a fondo porque no es como que estamos haciendo una tarea para salir de eso la idea del ABP es que ustedes cuando salgan al mercado tengan la idea clara de que pueden realizar o llevar a cabo o ejecutar cualquier proyecto por los lineamientos del lugar sin dejarse por ejemplo engañar y implementando las competencias que han adquirido no para otra cosa es por su bien usted tiene todo el derecho de guayarse aquí hasta yo decir lo que tenga que decir ustedes me lo corrían y en el camino vamos viendo pero tomó un contrato por eso porque usted me dijo eso sí pero se me pasó a lo mejor mira no tomamos en cuenta esto eso no fue a todito entonces vamos a mejorar ¿entendido? ¿entendido? esa es la idea pero en el transcurso tienen que ir trabajando claro de lo que quieren y de cada cosa que interviene es como usted me diga por ejemplo yo quiero tener por ejemplo me diga así yo quiero tener en cinco años en tres o cuatro años una casa que va de o una empresa que dé servicios de tal cosa de tal cosa que usted no menúen a todos los servicios que usted va a dar ahora usted tiene que saber primero el costo de constitución de esa empresa los impuestos que usted va a pagar los servicios cómo va a dar el personal que usted va a utilizar me están tomando la idea más o menos cuando ustedes trabajan ahora es un proyecto en conjunto en conjunto es muy bueno y es lo que las empresas más requieren porque ustedes van a trabajar en equipo en cualquier empresa eso es el número uno ninguna empresa usted le pide que usted sea el genio de la empresa y usted sea el que haga lo que tenga que ser usted solo no usted esté equivocado en ese sentido usted cuando vaya en la empresa usted va a ser un elemento de un equipo que a lo mejor sea el líder bueno felicidades pero usted siempre va a trabajar en equipo siempre va a trabajar en equipo es muy difícil que en una empresa usted haga un trabajo de forma individual entendido entonces desde ahora lo que ustedes están haciendo es preparando su mentalidad tanto para la elaboración de proyectos pero mejor aún implementar cada uno de los conocimientos que van adquiriendo o sea cuérdese como un aretico aquí en el cuarto donde quiera que usted vaya cuál es su proyecto y cada uno de los pasos que usted va dando ¿verdad? recuérdese que su proyecto es tal y lo que usted va aprendiendo de tal asignatura de tal asignatura de tal asignatura déjame ver cómo yo lo utilizo en mi proyecto ¿entendido? y cada uno de los profesores que vea entonces como que lo va a ir induciendo a la aplicación del conocimiento adquirido en el proyecto que usted está desarrollando ¿entendido? ¿entendido? porque quiero hacerlo más claro y preciso ¿entendido? sí ok entonces dígame qué duda tiene hasta ahora hemos visto hay tres unidades la primera que era plantear el proyecto más o menos indagar hacer esto hacer lo otro la segunda que ir asignando como la lista hacer una planificación determinar los recursos presentar como algo acabado como que mira oye está bien usted recuerda de de por decir un ejemplo usted recuerda de la marca de la de la vamos a decir por ejemplo usted recuerda de de la finquita que yo te planteé en el campo pero tú se lo dijiste de teoría ok mira te voy a decir ahora tiene entonces ahora visualicen este ejemplo como un proyecto por ejemplo ok usted recuerda la finquita que te dije ok mira pero tú me lo dijiste de teoría ahora te lo voy a plasmar el documental dice mira la finquita está a tanto kilómetro de santo domingo ubicada un loquero tanta en tal sitio el entorno que tiene la finca tiene esto y esto y esto porque yo te hice una investigación perfecto hasta te pasa un rito por el lado ok oye a todo esto tenemos dos tres fincas que están cuidadas o sea que hay seguridad ok pero la finquita tiene papeles tiene títulos verdad o sea que está legalizado porque yo lo determiné o lo investigué o porque ya los vecinos que tiene fiscal del lado me han dicho que todo eso tiene títulos y no hay ningún problema pero también yo investigué que realmente quien me está vendiendo a mí el dueño original porque hace 20 años que conocen a esa persona ok yo tengo información real pero la estoy documentando ustedes están oyendo lo que yo le estoy diciendo ok perfecto ahora según el precio que yo investigué estándar por ahí el precio por metro vale tanto pero me la están dando en tanto o sea que no están economizando tanto usted está presentando una tabla de presupuesto donde usted está diciendo esto esto y esto ok bien pero hay una cosa que para yo tener para la finquita comienza a funcionar hay que ser caras se necesitan tales materiales tales materiales tales materiales tales materiales pero después que la finquita esté cercada necesitamos que alguien que la cuide ok yo averigüe y había un par de gente por ahí me dijeron que me podían recomendar los días de trabajo esa gente son a tanto o sea que por el mes se le van a pagar tanto tanto usted está documentando ok bien entonces por la finquita hay que hacerle una casita de ya sea madera de esto de otro otro y lleva un costo de tal tanto tanto ok ya la finquita para irle sembrando y quizás llegar a un acuerdo con quien la está cuidando y uno un par de de árboles frutales sacarle beneficios y lleva tal cosa al final del día o en tal tiempo la finquita va a rendir tal beneficio pa entonces usted presenta la documentación de lo que era teórico y usted lo documentó con tablas listas de materiales presupuesto costos esto y lo otro para que la aplicación en este caso se va a llamar la finquita que tú querías la finquita que tú querías para llegar allá recorrió una serie de cosas verdad un levantamiento de información me me captaron la idea de todo lo que tiene que hacer cuando usted va a visualizar su proyecto o sea que tiene que tomar en cuenta eh si ahí se lo puse en términos general todo en términos general lo que quiero en este sentido no quiero decir que todo lo que yo dije es radical y cerrado sino que usted va a presentar ok mi proyecto de estar pero mi proyecto pues lleva esto de esto de esto de esto de esto de todo lo que yo voy a llevar porque usted está investigando usted está investigando usted no está haciendo la cosa lo logro es el primer paso de esto ok investigando con cosas que son reales ok y después dice bueno al final del día pero mi proyecto era tal sí pero se junta el grupo y dice bueno muchachos hay un problema el proyecto si lo planteamos de tal manera no va a rendir los beneficios del lugar o no va a aportar lo que queremos o no es rentable o el costo que nosotros asumimos como que se podía llevar no tomamos en cuenta tal cosa y si eso lo lleva el proyecto es como un poco inalcanzable que se aplica ahí entonces la flexibilidad que usted tiene que variar hacerle cambio y adaptarlo a lo que usted crea que sea más rentable y sea más enfocado a lo que usted quiere es o no ahí viene la flexibilidad ven usted quizá ahora ve el proyecto como dice oye si tal cosa pero déjame ver y lo ven como es lo que generalmente nosotros observamos el que que es un proyecto planteamos una cosa y como que ya salimos y ya abrimos la puerta jalamos y ahí está lamentable el punto más crítico en el proyecto es que se le puede presentar cualquier tipo de evento o adversidad que le pueda un giro que usted tenía claro y un horizonte que usted tenía claro lo puede girar en reversa y usted dice y se agarra la cabeza y dice y ahora que hago pero se me va a pique eso no quiere decir que usted tiró la toalla ahí viene el plan de contingencia se recuerda el otro día que yo le dije usted va a trabajar para ganar dinero pero si el dinero no llega o se retrasa usted tiene que buscar tiene que tener un plan de alternativa porque usted tenía un presupuesto y ese presupuesto usted tiene que resolverlo mientras llega el otro dinero usted trabaja con una visión de la solución de un problema pero si la solución del problema no es el efectivo usted tiene que tener un plan de contingencia si por ejemplo yo me paro allí en el 9 y dice voy a ir en el metro y el metro yo llego en 15 minutos a decir por ejemplo a megacentro pero el objetivo llega a megacentro pero el metro dejó de funcionar que tengo que tener alternativa la guagua porque el objetivo ¿cuál es? llega allá ¿entendido? siempre tienen que tener la segunda carta debajo de la manga no pensar en la solución porque la solución es la que usted quiere por default piense y concéntrese en todos los problemas y todos los detalles que pueden venir para lograr esa solución lo positivo está ahí por lo que usted está trabajando piense en todo lo negativo que se pueda presentar eso es lo que se llama se llamaría errores o excepciones y capture todos los errores que usted pueda encontrar en el camino ¿verdad? y teniendo la excepción ahí del lugar para que la pueda sacar en el desarrollo de sus proyectos ¿me entienden la idea? ¿eh? ¿o he hablado mucho y lo he confundido? wow o sea que ahora sí yo estoy mal he hablado mucho y lo he confundido ¿no tiene la idea clara? y te hablo claro profesor porque por ejemplo usted está diciendo que debemos tener el plan de contingencia pues si un plan si el plan A falla utilizamos el plan B o el plan C si por ejemplo usted hizo un presupuesto y necesita por ejemplo usted lleva una cierta cantidad de dinero usted no va a pedir por ejemplo si se fueron 500 mil usted no va a pedir 500 mil si no tiene que tener pedir por ejemplo eso es como un ejemplo pedir un poco más o lo que usted entienda que por ejemplo que si falla el plan A que podamos resolver con el plan B lo que se corrige el plan A entonces miren que fácil por ejemplo ustedes plantean un proyecto de que se están desarrollando se están documentando en esta parte en esta parte la herramienta más importante de ustedes ustedes saben cuál es la documentación si ustedes no documentan por ejemplo no documentan lo que van a hacer aunque tengan que borrar aunque tengan que botar papel otra vez aunque tengan que borrar un párrafo si ustedes no hacen eso no van a tener nada las ideas no se quedan en el aire se plasman se escriben y a veces usted dice pero yo no sé tal cosa usted no la sabe hacer usted sabe hasta dónde hasta que usted no se pone a hacerla porque cuando usted comienza a hacerla usted se va a guayar y va a cometer muchos errores pero le va a ir dando forma a lo que usted va haciendo entonces cuando lo va haciendo al final usted va a decir que wow y yo hice eso pero usted lo fue haciendo paso por paso errores por errores ¿no? rehabilitando cambiando modificando que le suene nueva idea en el en la en la digamos las características es que por ejemplo debiera ser yo que le subiera el proyecto pero lo limito porque ustedes tienen que aprender a observar y ver las oportunidades donde ustedes crean que puedan hacer un proyecto y que sea algo que la pasión y que suene a ustedes eso me da la garantía que usted le va a trabajar con el ánimo que usted necesita con el ahínco se va a enfocar se va a poner para eso y lo va a lograr porque el objetivo de lograrlo usted no sabe cómo lo va a lograr pero lo va a lograr no es otra cosa va a llegar no va a llegar no va a llegar caminando pero a lo mejor llega corriendo porque usted se va a enfadizar pero a lo mejor llega de rodillas o a lo mejor lo lleva una ambulancia porque ya al final le faltaba poco y usted ya no podía caminar pero llegó ¿entendieron? el objetivo de usted llegar como tenga que llegar y lograr su objetivo lograr su proyecto lo plasman tienen ideas escriben no se cansen de escribir consúltense entre sí que yo sé que muchos no se reúnen entre sí porque tienen que reunirse quizá una o dos veces en la semana 15 o 10 minutos por el grupo de WhatsApp de los mismos de los grupos que están trabajando en los proyectos intercambian ideas mira esto hace lo que yo le dije desde el principio con la parte del proyecto tienen un documento compartido donde ustedes van plasmando las ideas modificando leyendo eso le quita 15 minutos 10 y van modificando y escriben por el grupo de WhatsApp oye le agregué una parte del proyecto porque yo creo que está interesante chequenla y me dejan saber el otro le dice ah pero mira esto yo le agregué esto ah pero yo investigué esto y eso trata de esto y lo otro muchachos que ustedes creen y ya y van haciendo lo suyo como tienen que hacer según la pauta del lugar háblenme claro porque le estoy dando todo ahora aquí le está dando un todo por el todo para que ustedes aclaren todas sus ideas díganme están claro lo que están haciendo no estoy claro yo estoy claro si es claro ok si ya quedo tranquilo eh quien más los demás teodosia freddy eh tarde ya te voy a escuchar la grabación que no están claro que no están claro podemos volver a ver la grabación oye hacía la pregunta que quieran ahora no no hay problema indira dime tú no te escucho entrate va muy distrazada entrate calladita dime considera que estaba en el trabajo considera que estaba en el trabajo ahora mismo pero cuando yo salí ahora volviendo más o menos más o menos ok bueno ok déjame escucharlo vamos a seleccionar a dos o tres que me hagan un resumen de lo que hemos hablado para fines de proyecto vamos a ver quiénes quiénes se motivan hello quién se motiva a decir más o menos las ideas que ya tiene clara sobre sobre el proyecto lo que yo pude aprender el proyecto el proyecto que lo escuchan bien hacerle una documentación. En la documentación ustedes deben planificar todo, tanto como el plan de contingencia, como el presupuesto que se va a llevar, el fin del proyecto. Tiene que llevar también, por ejemplo, si usted va a gastar en materiales, también eso va a ir, todo lo que lleva a su proyecto, sea el mínimo detalle, se va a llevar a la licencia, porque usted va a usar tal programa, o si va a usar el servicio en la luz, cuánto se le va a ir, todo eso usted tiene que documentarlo. Si usted proyecta una aplicación, que es un ejemplo, que es una aplicación, te va a tener que comprar un hosting, donde va a subir la aplicación, o si la vas a subir a la tienda de Google, o a la tienda de Apple, tú tienes que investigar cuánto paga la aplicación, por estar alojada en los servidores de ellos, si vas a usar un correo corporativo, o un hosting donde tú vas alojada en los servicios, por ejemplo, si la empresa solamente quiere hacer un solo, una sola inversión, usted la hace a 20 años, o a 30 años, y todo eso usted lo calcula, y se lo pone en su presupuesto. Y ya a partir de ahí, por ejemplo, usted va a tener que tener como si fuera un vasco, el vasco viene siendo una reserva, sea del presupuesto, en dado caso de que uno de sus planes falle, usted va a utilizar el vasco. Perfecto, perfecto. La idea es que todos tengan claro, todo sobre la elaboración del proyecto. Ok, ¿quién más puede aclarar, aclarar o expresar más o menos todo lo que entendieron? Aquí hay mucha gente buena, Christopher, Manuel, Yamili, Indira, perdón, porque entró un chismatable. Díganme, Freddy, Stanley, Miguel, Julio. Básicamente es analizar bien cuáles son las tareas que se deben de desarrollar en cada proyecto, identificar cuáles son las áreas fuertes de cada miembro del grupo, para que pueda hacerse cargo de cada tarea, y aún así poder colaborar como equipo, tener en cuenta cuáles son los requisitos técnicos y lo del personal que se requiere para llevar a cabo el proyecto y tomar las anotaciones necesarias para tener una documentación clara que al momento de presentarla, para una persona que no haya trabajado en el proyecto, pueda entenderla de manera fácil. Llevar la contabilidad de cuánto cuesta cada recurso que se va a utilizar, para saber, vamos a decir en cuánto tiempo, más o menos, de acuerdo al análisis que se hizo de efectividad, ver entonces en cuánto tiempo podríamos recibir un retorno de lo que se invirtió. Bueno, básicamente es como un breve resumen de lo que han hablado, de lo que nos ha explicado hoy. Entonces, tal como ha dicho Yamil y Carlos, y a los que yo le dije, ahí tienen todas las ideas para ustedes entregarme más o menos el proyecto que ustedes tienen planteado para el curso completo, para el técnico completo, ya sería como el jueves, el jueves del bien. Tienen que sentarse a tomar todas las cosas en cuenta, le damos un view si le falta algún detalle, entonces lo modificamos, lo modificamos, pero saben que en base a ese proyecto que van a seguir trabajando. ¿Entendido? En base a ese planteamiento, el cual también puede ser modificado, porque quizás yo le esté dando la visión, pero a lo mejor, cuando le toque el otro maestro, dice, bueno maestro, bien, eso es lo que nos muestro el proyecto a nosotros, es lo que tienen, recuérdense que su proyecto hace su guía, durante todo el técnico. Entonces aquí ustedes van a andar con ella, como ese es su cuadernito, ese cuadernito de guía van a andar con ella, arriba, en cada una de las asignaturas que ustedes llevan. Y cada vez que le toque un profesor diferente, entonces, ok, muchachos, todo lo que ustedes tienen planteado, tenemos planteado esto, esto y esto, y otro, que vamos a buscar entonces la forma de cómo la asignatura que yo le voy a impartir influya sobre el desarrollo de su proyecto. Va a ser tan sencillo como eso. Entonces canalizan los conocimientos y ven cómo entonces lo vinculan con el proyecto y el aporte que le puede dar. Idea final, que todo, todo lo que ustedes aprendan sea implementado, no se quede en la mente, sino que se ha implementado en la vida real en algo palpable. Ok, bien. Entonces, sigan trabajando en esa parte. Nos vamos a ver a las 7, 7 de 7 y 5 más o menos, para entonces hacerle ver la otra asignatura y analizar lo que tienen que entregar para el juego de la otra asignatura. Si vamos a osearizar algo y entonces ya ahí continuamos con la clase. Así que ahora cojanse su rey hasta las 7 o 7.